Música Buenos días, vamos a ver cómo se trasplanta una planta obtenida a partir de semillas. Aquí tengo varias plantones de guanábano que se han salido a partir de unas semillas. Cuando ya tienen más de cuatro hojas verdaderas, como es en este caso, ya se puede trasplantar a una maceta para que sigan creciendo. Para ello necesitamos unas macetas de un tamaño medio para que vaya creciendo el plantón, a las que previamente vamos a regarlas. La tierra debe estar bien empapada para que luego se acomode perfectamente la planta que vamos a trasladar. Ahora es muy sencillo, simplemente hacemos un hueco en la tierra de las macetas. Como es una tierra muy suelta, se hace muy fácil con las manos. En caso de que sea necesario, pues se utilizará una pequeña pala. Yo utilizo simplemente una pala hecha con una botella de plástico para coger sin dañar cada planta. Vamos a empezar por este. Entonces voy separando con cuidado la zona de la planta para cogerla sin dañar ninguna de las raíces. Debo coger la mayor cantidad de tierra posible que la acompañe. Con cuidado intento que no se separe la tierra de la planta de tal manera que vaya un todo único. Completamos con tierra, es la misma tierra, un sustrato universal del que se compra en cualquier sitio, que es un mínimo de calidad y se recubre bien sin apretar demasiado, porque las raíces no deben quedar aplastadas para que la tierra quede un poco de suelta y esponjosa que guarde oxígeno porque las raíces tienen que respirar también. Vamos a hacer lo mismo con otra. Este que tiene ya seis hojas, vamos a hacer lo mismo. Bueno, con cuidado, ahora es más fácil porque ya está, ya tengo más sitio para cogerlo. Cojo la planta en un bloque, la sitúo en el medio de la maceta y lo relleno con tierra. Y ahora, por último, tengo que regar bien, dejando que el agua sobrante pueda salir sin problemas. Dejamos que escurra el agua y ya puedo poner las macetas en su sitio para seguir cuidándolas. Gracias. Gracias. Gracias.